Y vamos a hablar sobre lo que está pasando en el Instituto Biológico de la Provincia de Buenos Aires, el cese de actividades por el pase a planta de los becarios. Y estamos en comunicación con uno de los becarios, con Javier Toledo. Javier, ¿cómo le va? José María Oficina, lo saluda. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo están? Está bien, gracias por atendernos. Bueno, están haciendo un cese de actividades justamente pidiendo el pase a planta permanente, en este caso de los becarios. Sí, somos un grupo de becarios aquí del Instituto Biológico del Ministerio de Salud, hace ya muchos cinco años que nos están prometiendo este pase a planta, y bueno, estamos reclamando esto. Somos alrededor de 50 los becarios que estamos esperando este pase a planta que hace mucho tiempo se nos viene negando. Ustedes están trabajando hace años en el lugar, cumpliendo con su trabajo y con las promesas del pase a permanente que nos llega. Sí, en el mes de abril del 2013 se firmó un acto de acuerdo con el viceministro en ese momento, que se comprometía a pasarnos a planta. Esto tenía que ser a principios del año 2014 y eso no sucedió, así que estamos esperando desde ese momento las promesas que nos vienen haciendo y que no cumplen. ¿La promesa fue pasarlos a planta a principios de 2014 o se la hicieron en principios de 2014? La promesa fue hecha en abril del 2013, que a fin de año pasamos a planta. Y eso no se cumplió, ya pasó año y medio de eso, y todavía seguimos esperando. Nos tiran la pelota para hacia adelante, diciendo que nos van a pasar a planta dentro de seis meses, que ya está todo listo, que ya está todo firmado, pero al final, al fin y al cabo, el paso a planta no llega. ¿No pasó a planta ninguno de los becarios o pasaron algunos, pero la mayoría no lo hicieron? No, no, estamos acá a un grupo de 25 becarios y otros 25 compañeros de limpieza que están en nuestra misma situación y que muchos de los becarios que están precarizados, con esto estoy diciendo de que no tienen aportes, solamente IOMA se nos da cuenta, pero no tenemos aportes, estamos literalmente negros, no estamos aportando para ninguna caja, ninguno se le prometió esto y nos lograron pasar a planta. Muchos de los que están en estos momentos cumpliendo tareas son muy importantes, están a cargo de plantas de producción y son becarios y no se nos reconoce el esfuerzo que hacemos. Ahora, Javier, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes ahí en el Instituto Biológico de la Provincia de Buenos Aires? Aquí en el Instituto Biológico se realizan la elaboración de medicamentos, se realizan controles de VIH, controles de agua, se realizan alcohol gel tosto para producción íntegra de la Provincia de Buenos Aires, es un lugar muy importante para la producción pública de medicamentos, este lugar. Ahora, cuando ustedes hacen los reclamos, directamente les dicen que ya van a pasar, pero no más que eso. Nada más, nada más que eso, son solo promesas y nosotros ya nos cansamos de tanta promesa, de tanto verso, por así decirlo, y bueno, tomamos la decisión de todos los martes y los jueves, de 8 a 11, realizar un cese de actividades y para que, bueno, que se empiece a notar que no estamos conformes con la decisión que tomaban de hace un año y medio, no pasamos a plantas. La última tiene que ver con el Instituto Biológico, ustedes son unos 50 becarios que están trabajando sin pasar a planta permanente, ¿cuál es la totalidad de los empleados? ¿Qué porcentaje, mejor dicho, de la totalidad de los empleados son? Hoy en día, la planta estable, digamos, del Instituto Biológico es de alrededor de 300 personas. Nosotros somos 50, contando los operativos y los empleados de limpieza. Casi un 20% de los empleados, un poquito menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, la promesa fue hecha y no se cumplió. Javier, gracias por atentarnos, esperemos que sean escuchados sus reclamos. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y dejarnos decirles a ustedes nuestras problemáticas.